Hola a todos, me llamo Paula Fuentes Bosca, de La Falla de Plaza La Tienda, del Sistema de Berlima en Buscasot-Benecerri, voy a Fasta Madre Sacramento, de Torrent, y tengo nueve años, casi diez. Me defino alegre y nerviosa. Una virtud que soy muy alegre, muy simpática y un defecto que soy muy nerviosa. Soy fallera desde que nací. En San Juan nacimos en una fiesta del agua y mi presidente no paraba de tirarme cubos de agua y al final cogí una palancana de agua, se la eché encima y me empezó a disparar con la pistola de agua. Me gustaría llegar a Fallera Mayor Infantil de Valencia, pero si no, me gustaría también hacer corte. Pues debería ser alegre, divertida, simpática, poder saber disfrutar todos los actos y también saber comportarse delante de Valencia. Que disfrutaran mucho de estas fallas, que se lo pasaran muy bien y disfrutaran todo lo que pudieran.